Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 12 de Avon. La caja todavía la tengo sellada y en la parte de afuera me llegó esta cajita adicional que este es un bowl colador de trigo. Esta no la puedo abrir porque es un pedido y no he pedido autorización, así que ahí la vamos a dejar cerrado. Solo les quería indicar que viene en caja. Es un tazón con huequitos como para que les ayude a cernir al momento de lavar las verduras o algo así. La caja me llegó así. Miren, lo que me gusta es que primerito está la factura. Entonces puedo sacar la factura y voy constatando si es que me han llegado los productos. Ya. Entonces, a ver. Miren todas las cositas que están por aquí. Empecemos por aquí. Esto dice que es un organizador de platos bambú. En las revistas le indican así como para organizar libros. Vamos. Viene en esta funda que se la puede abrir parece. Sí, sí, se la puede abrir. Vamos a curiosear. Miren, así es. Ahí tiene esos huequitos. A ver. Por acá tiene más piezas. Tiene dos piezas más. Entonces me imagino, claro, eso es para poner uno en este agujero y el otro acá. Ahí tendríamos. Y entonces, sí, me parece una buena idea porque aquí ponemos los libros y quedan organizaditos. Son para tres libros. Tres libros gruesitos, pero si son delgados, pues ahí ya les alcanzan más libros. Aquí vienen las instrucciones. Y vamos a guardar de nuevo. Me han enviado muestras en esta campaña. Estos son de la nueva fragancia Fantasy Stories. Es la nueva fragancia que está de lanzamiento en Able. También está esta fragancia, la nueva fragancia Latin Attitude. Esta es la festival. No sé si es que son gratis o cobradas. Por acá tenemos una muestra del perfume Exclusive. Esa fragancia es súper rica y me gusta bastante. Es de las fragancias clásicas de Avon. Por acá tenemos este que es un set por tres accesorios para el cabello. A ver. No, esta está dura la pega, entonces no le voy a abrir. Así se mira. Continuemos. Una chica me solicitó estos desodorantes en spray para dama. En esta campaña solo había antelapragancia y maria, así que me pidió cuatro. Cuatro de estos. Como oferta estaba en sus protectores solares a $7.50 y tengo una cliente que me pide frecuentemente, entonces solicité tres unidades para tenerlas en stock. Este dice que es un protector solar que les controla el brillo, seco al tacto, les brinda hidratación y protección ante los rayos UVA y UVB. Tiene un factor de protección solar 50. Estuve solicitando tres unidades y estas las voy a tener en stock. Ya. Tenemos por acá, estuve solicitando un set de este perfume Today. Les viene el perfume Today de 50 ml. Esta línea de perfumes es bastante buena, tiene larga duración y alta concentración, así que pues totalmente recomendada. Por acá tenemos la crema para manos y la fragancia mini, que es ideal para que puedan llevar en la cartera, en la mochila y pueden llevar a cualquier parte. Ustedes se van de viaje y ese tamaño de perfumes es ideal para llevar a cualquier lado. Por acá tenemos, solicité estos brillos labiales. Estos estaban disponibles en el tono fresa y en el tono tutti frutti, que me imagino que ha de salir por aquí. Sí. En el sabor tutti frutti. Estos los solicité para tener en stock. Me parecieron bastante llamativos y son de esos brillitos que habían antes, esos que son tipo rolón. Por eso me llamó la atención y solicité... Me pareció que solicité cuatro unidades, dos de cada uno. Ya han de ir saliendo los demás. Este es un pedido. Este es un brillo labial en el tono fresa. Se mira así. ¿Qué más? Me estuvieron solicitando varios labiales. Por aquí tenemos el tono rosa durazno. Este es un labial... Labial mate. Me parece que es hidratante. Bueno. Y aquí tiene el colorcito. Entonces, es súper chévere estos labiales porque tienen la tapa transparente y se puede ver el tono antes de usar. No tenemos que estar abriendo varios labiales para ver qué tono es. O encontrar el tono que queremos. Por acá me llegó otro labial. Este es en el tono rojo terciopelo. No sé si se alcanza a ver. Pero bueno. Por lo menos la presentación les indico. A ver. Esta crema de aguacate. No me acuerdo por qué llegó. Ni la crema de almendras. A ver. La crema de aguacate me parece que era un incentivo. Conjuntamente con este shampoo. La crema de aguacate. Este incentivo era por pedir los nuevos labiales. Los nuevos labiales de Avon que son los Hidra Matic Mate. Son estos de aquí. Solicité en tres tonos. Me llegó en el tono Hidra Garnet. A ver. Veamos cómo es. Vamos a ver cómo es. Qué bonita la presentación. Miren. Rosita. Estos labiales se están caracterizando porque tienen un centro con ácido hialurónico. El ácido hialurónico permite tener hidratados los labios. Este es el tono. El tono, el tono, tono, tono. Hidra Garnet. Ya. Solicité cinco de estos labiales. Porque con eso completaba una promoción. Este es el tono Hidra Faun. Faun. Y este es un tono como cafecito. No le siento olor. Estos labiales los pedí para tener. Sin esto. Porque están de lanzamiento y de seguro. Van a salir. Y también les voy a dar así. A promocionar. En un buen precio. Ya este es repetido. Y este es un nuevo tono. Este es el tono Hidra Rubí. Este es el tono Hidra Rubí. Ya. Entonces pedí dos labiales en tono Hidra Rubí. Y uno pedí en tono Garnet. Esos tonos pedí para tener en stock. Adicional venían gratis estos delineadores para cejas. En el uno extremo tienen la punta con color. Así como un lápiz para cejas. Y en el otro extremo tienen un cepillito para peinar las cejas. Ahí tal vez se puede apreciar. Ya vinieron cinco gratis de esos. Me vino también este incentivo. Esta fragancia So Mux de vainilla. Esta de acá me parece que hice pedido porque en esta campaña está de promoción. Precio al público siete dólares menos el descuento. Entonces está un muy buen precio. Por acá tenemos un C de Manicure. Este es el de manzanita. Viene así en caja. No le voy a abrir. Está completamente sellado. Entonces le vamos a mantener así. Aquí tenemos más labiales. Este de aquí. Este de aquí sí dice mate. Este es en el tono rosa. Y así bueno. Varios labiales. Brillitos. También me pidieron estos brillos. Este es de aroma a mora. Y me pidieron uno que huele con sabor a galleta. Así es el color. Y listo. Acá. Acá tenemos los catálogos. Esos son los catálogos de campaña. 14. Miren. El catálogo de moda y casa. Aquí tenemos la promoción. Miren. Las dos colonias por $7.50. Está buena la promoción. Así que pueden aprovechar en esta campaña. Y solicitar esta promoción. Nos envían los. Los dos. ¿Cómo es? Los flyers de las promociones. De los incentivos. Y el catálogo. Avon contigo. Ya. Por último. Tenemos aquí. Este set de tera. Más cuatro tazas. En trigo. En trigo. A ver. Ya. Miren las tazas. Son pequeñitas. Me vino así. Bueno. Están. Antes de usar. Siempre hay que limpiarlas. Ya. Es así la taza. La base. Es de un material. Así. Como. Hecho a base. Con fibra de trigo. Son cuatro tazas. Que vienen de este tamaño. Y también viene una tetera. Miren. Esta tetera. Que pequeñita. Es una tetera. Pequeñita. Pero no sé cuánto. Bien. Eso es todo. Mi pedido. Que me llegó. En esta campaña. Espero que les haya gustado. Cualquier duda. O sugerencia. Pueden dejar en los comentarios. Si ustedes desean. Inscribirse. A vender esos productos. De Avon. Me pueden dejar un comentario. O. También pueden. Hacerlo. A través. De. De mi whatsapp. Me escriben a mi whatsapp. Y yo les doy los pasos. Para que puedan escribirse. Me despido. Bye. Bye.